Nada, el hecho es que nosotros pues queremos rendirle homenaje muy especial al Gran Combo de Puerto Rico Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer con un Merli que hemos tratado de preparar lo más decentemente posible Yo creo que no nos cruzamos en la clave en ningún sitio No, estamos ahí, estamos ahí Estamos ahí, ¿verdad? Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Por los años que han ido pasando La experiencia sigue madurando Están cayendo Hojas blancas en mi cabellera Y mi cuerpo se sigue agotando Cada día más y más Ha llegado el momento De sentirme contento Por todo el bien que he hecho Y también el momento Del arrepentimiento Por los errores Quedé convertido Yo El chinito quiere Al oplito Y el frito Le muerto lito Quedé convertido en mi cabellera Y el frito Y el frito Y el frito Y el frito Que linda el chile Oye Que huele el chile Mira Que linda el chile Y el chile Chinita quiere la chinito A el chinito quiere la chinita A la china de la oriente Mi china Mi china Mi china Mi china Mi china Mi china Yo me levanto por la mañana Me doy un baño Y me perfumo Y como un buen desayuno No hago más nada Más nada Y cuando yo leo la prensa Me leo hasta la sequela No me pongo a ver novela Y no hago más nada Más nada Y a la hora de las doce Yo me como un buen almuerzo Y arroz con habichuelas Y carmenza Y no hago más nada Y después me voy a la hamaca A dormir una ciencita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago más nada Por eso Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de estos Que tú verás que va a llegar Un demonio atómico Y ahora va Acá en gana Y nos va a limpiar Después de muerto No se puede gozar Y si santo no vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira Oye Y si no reencarno nada Después de muerto No se puede gozar Después de muerto No se puede gozar No me jalan pa'arriba Jala, jala Ya me la dopa va Jala, jala Qué rico que está Jala, jala Y dulce que va Jala, jala No me jalan pa'arriba Jala, jala Ya me la dopa va Ojalá, jala Y dulce que está Jala, jala Qué rico que va Jala, jala Y baila pa'arriba Jala, jala Y jala pa'arriba Jala, jala Jala, jala Jala, jala Y baila pa'arriba Jala, jala Jala Y está el juego terminando La pizarra 3 a 0 En Chicago está ganando Los yanquis se están padeando Tres hombres están en base Que aman al caballo al bate Seguro que ha de empujarlo Y el caballo agarra el bate Y la bola se va Y se va Y se va Y la bola se va La bola se va Y se va Y se va Y la bola se va Anotando vienen todos Después del batazo inmenso El caballo lo contempla Pero no adelanta un paso El manager grita Corre Y el caballo no responde Le pregunta Que pago Y el caballo contento Si yo corriera Estaría en el hipódromo Oiga, si yo volara Estaría en el hipódromo Estaría corriendo como un huello aquí con herradura Estaría en el hipódromo Soy caballo Soy caballo Caballo Estaría en el hipódromo Caballo Soy 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 Caballo Si hay un reconocimiento mañana le empieza a andar Ahí si creen que se lo merecen Porque no dárselo ya Bendito no esperes que ellos se mueran Para ir al campo santo A decir que buenos eran Los tipos si que eran santos Y por eso Lo que te vamos a dar Hoy te lo damos en vida Hoy yo te doy Hoy yo te doy Hoy yo te doy Este homenaje en vida Hoy yo te doy Hoy yo te doy Este homenaje en vida Viene Hoy yo te doy Hoy yo te doy Este homenaje en vida Yo quiero que lo quieran y que le digan cosas lindas y que en su vida la bendiga Hoy yo te doy Hoy yo te doy Este homenaje en vida Que mi gente cariño le llevaré sin llegar el día de su despedida Hoy yo te doy Hoy yo te doy Hoy yo te doy Este homenaje en vida Si te va a dar un homenaje Que no sea muy tarde pues Después que muera Lo miran Hoy yo te doy Este homenaje en vida Y te lo doy Este homenaje en vida y te doy Este moro de Puerto Rico Oh, oh, oh ... A ti, sí, para yo sentirme bien Yo quiero que a ti venga Traigan placas, traigan pergaminos A ti, sí, para yo sentirme bien Seguro que de esa manera Seguro que se siente, se siente divino A ti, en vida yo te doy En vida yo te doy, en vida yo te doy En vida yo te doy Muchas gracias